Estas visitando el canal oficial Tiesto Ricky Reventando tus bocinas Colectivo Royal Style Crew Aquí empieza lo chulo Yo no soy un papi pero muevo mi cintura del agua No tendrás miedo, sin pensar, tú te atreves, aprovéchalo Aprovecha más, con suerteo Aprovechalo Voy sin miedo, voy pa' allá Naturalmente se le da Uno pa' uno, voy pa' allá Cosas tan ricas no todos los días se dan Voy sin miedo, voy pa' allá Super real, super real, super real Super real, super real, super real, super real ¡Esto es! Colectivo Royal Style Crew ¡A luego! Colectivo Royal Style Crew Primero la rompo, baila como un trompo, baila como un trompo, baila como un trompo Primero la rompo, baila como un trompo, ya está en tu sadera, busito la belladera Ahora hay que joderse, to' la noche estera Porque hasta si me desmantela Rolectivo Royal Style Crew Pero patina o mi reclamo, patina o mi reclamo, patina o mi reclamo, patina o mi reclamo ¡Tú puedes sacar! Ya ponía el sol Ya tú sabes Colectivo Royal Style Crew Es los que prefieren los hombres y la mujer Dale, revienta el piso, que me voy a erizar si no estás tú, 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 tú Dale, revienta el piso, que me voy a erizar si no estás tú, 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 tú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!